Con permiso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Alcalde de Madrid, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Concejal Delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Autoridades Profesionales del Turismo, Amigas y Amigos, buenos días. Hoy es un día importante para IFEMA, para esta institución, pero también para el turismo de Madrid. Acabamos de concluir una iniciativa que, de la mano de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, nos otorga a IFEMA un papel muy activo en la promoción internacional de Madrid como destino turístico. Gracias, Presidenta, gracias, Alcalde, por vuestra confianza, que significa utilizar a nuestra organización, que son accionistas, para ayudar a desarrollar un nuevo modelo de promoción y comercialización turística de Madrid en el ámbito exterior. Juntos nos hemos comprometido a establecer un marco de actuación que favorezca la colaboración entre las administraciones y el sector privado, permitiendo una planificación estratégica. Estoy convencido que aunando esfuerzos y apoyándonos siempre en una mesa de expertos del turismo de Madrid, podemos llegar más rápido y más lejos que nunca hemos llegado. Y no podía ser de otra forma. Este anuncio teníamos que hacerlo en Fitur. Es el mejor momento, porque la pandemia ha planteado nuevos retos en todos los sectores, pero de forma especial en el turismo. Esta edición de Fitur está demostrando cómo el sector ha aprobado su capacidad de adaptación para responder a estos desafíos. Y el primero de ellos es cómo podemos seguir haciendo nuestra vida, cómo podemos seguir siendo operativos y al mismo tiempo luchar contra el virus. Digitalización e innovación se han convertido en vectores fundamentales en IFEMA para competir en un escenario altamente competitivo y cambiante, donde se incorporan nuevos mercados y nuevos actores. Y precisamente digitalización e innovación son para IFEMA estos motores fundamentales para nuestro futuro desarrollo. Algunos datos, y les invito a visitar en nuestra sala Goya nuestro laboratorio especializado en innovación, IFEMA Lab, donde estamos explorando todas las posibilidades en esos nuevos entornos, como puede ser el metaverso, que ayude a la industria del turismo. Les invito a visitar nuestro Elixa Experience Center, que es una primicia para todos los visitantes en la generación de un avatar hiperrealista. Por eso, encargos como el que ahora recibimos nos estimula y motiva para crecer a nuestra organización. Para ello, vamos a crear un departamento específico para atender esta tarea. Para además, vamos a aprovechar el músculo y saber hacer de nuestra organización. Hace unos meses, cuando presentamos la nueva marca, dijimos que en los próximos 3-5 años, el 30% iba a ser nuevos business de IFEMA, nuevos servicios, todo el tema de espectáculo que hemos lanzado, plataformas digitales y hoy la confianza del turismo. Madrid es una gran marca turística y estamos convencidos de que, con la ayuda que puede aportar IFEMA, llegaremos y haremos de Madrid lo que todos queremos ser, una capital y una comunidad grande en el mundo. Gracias, presidenta. Gracias, alcalde. Tiene la palabra don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de CEIM, representantes del sector turístico de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, señoras y señores, presentamos hoy un acuerdo histórico, un acuerdo largamente reivindicado por el sector del turismo de la comunidad y de la ciudad de Madrid y, además, lo hacemos en un momento especial para Madrid, en un momento en el que Madrid está de moda, en un momento en el que Madrid tiene la capacidad de consolidarse definitivamente como uno de los grandes referentes a nivel global. No es casualidad que hayamos sido elegidos dentro de los cuatro mejores destinos turísticos urbanos del mundo, tan solo por detrás de Londres, de París y de Dubái. No es casualidad que por primera vez estemos en el top ten de las mejores ciudades del mundo para vivir, sino que se debe, en primer lugar, a una sociedad que tiene el convencimiento y la convicción, aquí, en Madrid, de que puede aprovechar las oportunidades que hay, de que tiene la capacidad de poder llevar a cabo todos sus sueños, todos los anhelos que tiene. Y, al mismo tiempo, de unas administraciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que demostraron, desde el primer momento, que era compatible luchar contra la pandemia con mantener una ciudad abierta, luchar contra la pandemia con mantener una ciudad viva. Hemos sido un referente en el ámbito global a lo largo de la pandemia. Se nos ha mirado desde muchos lugares, desde muchos países, porque Madrid era una ciudad en la que la cultura estaba viva, en la que la restauración tenía futuro, en la que la capacidad que teníamos de seguir trabajando, de seguir luchando contra la pandemia, se multiplicaba cada día en una sociedad que nunca se dio por rendida y que siempre mira al futuro con confianza y optimismo. Madrid tiene todos los ingredientes para que los turistas vengan. Tenemos, en estos momentos, una potencia cultural como pocas ciudades en el mundo, no solo nuestros grandes museos, sino que, por primera vez, tenemos un lugar patrimonio de la humanidad, como es el paisaje de la luz. En Madrid se puede comer en cualquier ciudad del mundo con la mejor relación calidad-precio que se pueda encontrar. En Madrid, al mismo tiempo, hemos sido elegidos por tercer año consecutivo el mejor destino de turismo de negocios en el mundo. Y, por otra parte, las posibilidades de ocio se multiplican, ya sea desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de espacios verdes, y todo ello combinado con una política turística que no únicamente mira el número de visitantes, sino que, sobre todo, busca el impacto que tienen los visitantes en la ciudad de Madrid. Tenemos grandes retos por delante, pero Madrid va a volver a marcar el camino de la recuperación. Madrid va a volver a marcar la senda por la que tenemos que ganarnos ese futuro que tenemos ahí delante. Y lo hacemos a través de este tipo de acuerdos, acuerdos que aunan la voluntad de las administraciones. Gracias, presidenta. Sin el esfuerzo y la generosidad de la Comunidad de Madrid y de tu Gobierno, no hubiéramos podido hacer este acuerdo, no hubiéramos podido mandar este mensaje al sector privado. Y lo hacemos de la mano de una de las grandes ventanas de Madrid al mundo, como es IFEMA. Que FITUR se esté celebrando aquí en el mes de enero de 2022 es porque estamos en Madrid y es porque tenemos IFEMA. Que el mundo del turismo tenga su mirada puesta aquí en FITUR es porque estamos en Madrid y porque estamos en IFEMA. Que la COP25 se pudiera celebrar con apenas un mes de antelación es porque contamos con uno de los grandes motivos de orgullo de Madrid, que es IFEMA. Muchas gracias al presidente del Comité Ejecutivo. Pero sobre todo porque contamos con una sociedad privada y en este caso con un sector del turismo a que desde las administraciones queremos honrar y queremos agradecer. No se han limitado aquí en Madrid simplemente a lamentar la situación en la que se han encontrado como consecuencia de la pandemia. No se han limitado a superar en el día a día las dificultades inmensas que al sector del turismo le ha planteado la pandemia, sino que han mirado siempre un paso más allá y que han decidido que después de la pandemia venía el futuro y que por tanto había que hacer las inversiones necesarias en nuevos hoteles o en la reforma de los ya existentes. Que había que revitalizar y dinamizar un sector gastronómico extraordinario como el que tenemos en estos momentos. Que había que multiplicar las posibilidades culturales de las que disponemos en la ciudad de Madrid o que había que generar innumerables alternativas de ocio. Y eso ha sido gracias a la vitalidad y el dinamismo. ¿Por qué digo que Madrid marca el camino de la recuperación? Porque las políticas de la libertad, de la prosperidad, de la confianza en la sociedad junto precisamente con una sociedad como la de Madrid que nunca se han resignado, serán las que hagan que desde luego el futuro que tenemos por delante nos permita cumplir con ese pronóstico que hacemos hoy aquí. Este es el acuerdo que marca definitivamente la consolidación de Madrid como una marca y un referente a nivel global. Realmente, efectivamente, Madrid tiene un mucho mejor futuro que el pasado común que tenemos, del cual nos debemos sentir orgullosos pero siempre para dar un paso adelante. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días a todos. Quiero dar las gracias al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, a las distintas autoridades de las dos administraciones de la comunidad y del ayuntamiento, a los representantes de las instituciones, asociaciones y empresas del sector turístico de la Comunidad de Madrid. Hoy presentamos el proyecto más ambicioso para el turismo de esta región de la última década. Madrid Turismo by IFEMA es una organización pionera en la que hemos trabajado conjuntamente la comunidad y el ayuntamiento para dar el impulso definitivo que necesita el turismo en nuestra región y lo hacemos además de una mano excepcional, la de IFEMA, que es un gran socio. Este organismo es además un paso más para convertir Madrid en el referente de la hispanidad en Europa y en todo el mundo. Por eso quiero agradecer nuevamente al ayuntamiento de Madrid su complicidad, su profesionalidad y el trabajo que ha realizado para que hoy estemos aquí celebrando que las dos instituciones juntas hacemos realidad diez años de mucho esfuerzo. Somos gobiernos previsibles en nuestras decisiones porque cumplimos nuestros compromisos. En julio del 2020 ya asumimos la creación de este compromiso que hoy comienza. El sector del turismo para la Comunidad de Madrid es estratégico. Estamos hablando del 7% del PIB, pero sobre todo es la puerta de entrada a nuestra región para gente de todos los lugares de España y del mundo. Personas que en muchas ocasiones quedan entusiasmadas por el modo de vida que nos hemos dado en Madrid ya que son parte de la misma desde el primer día. Por eso no vamos a hacer otra cosa que dar a conocer lo mucho que tenemos que contar de nosotros. Madrid Turismo Baifema es una demanda histórica del sector turístico que nos pedía trabajar como un solo cuerpo con el resto de los agentes involucrados como son asociaciones, grupos hosteleros, agencias, aerolíneas, hoteles. Hay que aprovechar la oportunidad. Vamos muy bien y el futuro ahora no puede ser más prometedor. Lo mejor está por venir. La Comunidad de Madrid ya ha recuperado más de la mitad del turismo internacional y la totalidad del nacional perdido por la pandemia. Y por eso ahora lo que tenemos que hacer es despegar y multiplicar estos resultados. Y nada de esto es casualidad. Esto es fruto de ser una región abierta, integradora, acogedora, que no duerme, que vive con pasión y que cuando la pandemia la ha puesto a prueba ha sorprendido al mundo. Las decisiones sanitarias y económicas que hemos ido tomando y sobre todo la colaboración y la responsabilidad de los madrileños ha puesto a nuestra región en el escaparate internacional con más protagonismo que nunca. De ahí que este organismo tenga tanta importancia y cada vez más porque llega en este momento único. Sumar la experiencia y el talento de las compañías privadas con la administración pública es su esencia. Gracias a Madrid Turismo Baifema vamos a dar respuesta de forma coordinada a todas estas necesidades del sector y de los propios turistas. Por su parte la Comunidad de Madrid va a aportar 30 millones de euros durante los próximos tres años pero sobre todo lo que vamos a aportar es conocimiento y experiencia. La otra pieza fundamental de este nuevo ente es el sector privado que es absolutamente necesario para que España siga creciendo para que sea clave del desarrollo y de la economía de todos. Eso es lo que aporta el sector privado y sus empresas día a día. Por eso queremos citar a empresas y a organizaciones tan importantes como Meliá Hoteles, RLH, Llaves de Oro, Cámara de Comercio de Madrid, OPC Madrid, Balú y Retail España, la Asociación Hotelera de Madrid, Hotel Mandarín Oriental Rich Madrid, NH Hoteles, Alsa, Viajes del Corte Inglés, Iberia, la Unión Madrileña de Agencias de Viajes, la Academia de Gastronomía Madrileña, la Asociación para la Recuperación del Turismo de Madrid, la Asociación Española de Directores de Hotel, CEIM y un largo etcétera a los que quiero dar las gracias por su entrega y por haber aportado lo mejor de sí mismos para este proyecto y hacerlo con la pasión que les caracteriza. Lo más importante va a ser el funcionamiento porque vamos a distribuirlo en áreas de trabajo en función de los mercados estratégicos en los que queremos operar, sobre todo Asia, América y Europa. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestro modelo turístico a cada uno de estos mercados y llevar la marca a Madrid y por tanto España a todos ellos, hacerlo a todos los rincones del mundo y esto va a ser un beneficio no solo a corto plazo sino para las nuevas generaciones. Nuestras estimaciones dicen que si somos capaces de aumentar un 20% la llegada de turistas procedentes de Asia y América, el gasto del turista internacional en nuestra región aumentará un 40%. Madrid de hecho ya es la región con mayor gasto medio por turista de España, pero para que esto perdure y vaya más debemos seguir trabajando e innovando. El reto es ambicioso pero no es imposible y mucho menos porque se da aquí en Madrid. En 2021 han reabierto 24 hoteles de 5 estrellas, 80 de 4 estrellas y 42 de 3 y mantenemos 9 de cada 10 hoteles abiertos. Nuestros museos por su parte están muy cerca de recuperar los niveles previos a la pandemia y en 2022 además Madrid va a ser la capital mundial del deporte. Mañana vamos a ver todo esto con más detalle en este stand, en el stand de Madrid que esperemos sea de su gusto. Hemos trabajado con muchísima dedicación y con cariño en él las dos administraciones. Hemos decorado, como pueden ver, casi 1.700 metros con jardines verticales que representan el patrimonio natural de Madrid y sobre todo la riqueza de nuestros 179 municipios. Hace un guiño al cielo de Madrid y sobre todo a la apertura que nos caracteriza, a la modernidad y sobre todo a la luz que es Madrid. Nos gustaría que los más de 100.000 visitantes previstos en esta 42 edición de Fitur se impregnen de nuestro espíritu urbanita, castizo, alegre, emprendedor y respetuoso. Y antes de terminar, no puedo olvidarme de que esta feria se ha convertido en parte de la historia reciente de Madrid y de España, pues fue la primera gran feria en celebrarse en toda Europa en medio de la parálisis por la pandemia que lo impregnaba todo en 2021. Y lo hizo, como siempre, con éxito. Estamos muy orgullosos de nuestro sector turístico y de quienes quieren conocernos. Queremos así recibir cada vez a más gente y en este camino Madrid Turismo, PAI y FEMA, va a ser la mejor herramienta. A todos muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.